¡Suscríbete! Esto es para el típico artista, la política, que critica el campo político, no a lo político, se juran indiferentes, que esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente, que lo más claro que me parece... Compañeras, nuevamente un buen día, recogiendo todas las palabras, compañeros, con la bendición de nuestros seres supremos, once días de resistencia. Y ahora ya están diciendo que las ciudades están desabastecidas, aquí estamos los vagos que dicen que somos, que no estamos produciendo en este momento, por eso es que hay desabastecimiento, porque la gente que trabajamos en el campo estamos aquí, revelados, y si no llega alimento a los centros comerciales, a los supermercados, es porque esos vagos del campo, que se levantan a las cuatro de la mañana y dormimos a las nueve de la noche, estamos aquí. Y si es que esos vagos no volvemos al campo con resultados, la ciudad no come. Por eso es que llamamos al sur de Quito, al norte de Quito, aquí a los barrios, a los estudiantes, a los trabajadores, llamamos a unificar en una sola lucha, compañeras, compañeras. Y esta marcha la vamos a liderar las mujeres, así que pedimos a las organizaciones de base, a nuestras organizaciones, FEINE, FEMOSIN, barrios, sindicatos, a poner nuestras compañeras al frente. Es como una casa para atender a todas las personas que están en la lucha indígena y a todos aquellos que se están sumando a la causa, entonces todos venimos acá. Nos hemos organizado, bueno, como pueden ver aquí, primero está como en esta zona donde recogemos las donaciones, adentro hay zona de niños, igualmente otras que están clasificando las donaciones que nos dan. Los psicólogos trabajan con los niños, igualmente el área de trabajo social estamos acá recaudando las donaciones. El área de salud está atendiendo a los enfermos, a los heridos, hace poco llegaron personas que habían recibido disparos de partigones, docentes en sus vehículos, solo por motorizados se los llevaron a hospitales. Y así, entonces está un poquito fuerte el movimiento por acá. En este momento está diciendo, simplemente ten sus manos, no vamos a perder el norte, me han detenido, me han intentado asesinarla. Mientras tanto, en los Estados Unidos hemos dicho, aquí son los 10 puntos y puntos, compañeras, y si por ese plazo se cae, no es nuestro problema, compañeras y compañeros. Pero aquí tiene que quedar claro, nosotros no venimos a poner muertos, no venimos a poner heridos, para que otros oportunistas vengan, caigan y sigan gobernando, y nuestras demandas no hayan sido cumplidas. Gracias compañeras y compañeros, aquí necesitamos una agenda que sea cumplida. Gracias a los combustibles, temas financieros, temas de trabajo, presupuesto, perdón, los precios de sustentación, no de un medio en territorio de los pueblos indígenas de recursos bíblicos, no privatización a los sectores estratégicos, presupuesto para educación, para salud, inseguridad. Estos temas son nuestros temas centrales, con los cuales hemos venido, ya se hemos perdido la vida. Así que compañeros, en este momento, venimos a la Asamblea Nacional, que ponga, en este caso, a trabajar sobre las demandas también que está en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, en este momento, de manera tranquila, pacífica, vamos a ir, en este caso, en la marcha, donde van a encabezar los compañeros dirigentes que estamos aquí. No hay nada de nosotros entrar, porque hemos podido pasar dos filtros sin problemas. Ahora mismo, compañeros, ya tenemos estrategias que no podemos hacer tan público, pero ustedes con la consigna, fuera, lazo, fuera, siguen aquí, compañeros. Y vamos de manera ordenada a tomar el Palacio de Carondelés. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el secundario o con el lujo, con el proletario, con el puto empresario pulpo, con el trabajador o con el gobierno, con el poblado sin techo, o con el patrón campones cerdo. O sea, para el típico artista, ajo político, que critica el pan político y a lo político, se juran independientes, que esa postura solo ayuda a que se escurra fácilmente el orden existente. El más claro acá me parece... Correa, hijo de puta, Isa, 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 Correa, hijo de puta, Isa, 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 Correa, hijo de puta, 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 Isa, 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 Correa, hijo de puta. Se vieron a avanzar desde la plaza de Santo Domingo y el propio Isa, al ver la contundencia de la reacción de la gente y de la fuerza pública, ordenó que se replieguen al parque del arbolito. Eso significa que la lucha esté incólume y que no vamos a permitir que vayan a destrozar nuestro país. Ya destrozaron ayer el puyo. ¿Qué les falta? Han pedido todo lo que se les ha ocurrido y les han dicho sí a todo. ¿Qué más quieren? Es que el secreto está detrás de esto que les voy a contar. Correa, Correa le ordenó a Isa que no haya negociación, porque si hay una negociación se acaba el dinero sucio de Correa. Hay que decirlo y en voz alta para que los ecuatorianos sepan. Por eso tenemos que hacer presencia aquí y sumarnos al rito de la gente que dice, ¡Fuera Isa! ¡Fuera de nuestra ciudad! ¡Fuera los terroristas! ¡Fuera la gente que quiere destruir! ¡Fuera! ¡Fuera los que quieren acabar con el Ecuador! Y que viva el Ecuador y que viva nuestra ciudad. Aquí estamos para defender a Quito, para defender a nuestras familias, para defender nuestro futuro. No nos vamos a milanar ni nos vamos a arrodillar frente a patinerosos que quieren destruir nuestra patria. ¡Fuera la gente que quiere destruir nuestra patria! ¡Fuera la gente que quiere destruir nosotros! ¡Fuera la gente que quiere destruir nuestra patria! ¡Fuera la gente que quiere destruir nuestra patria! Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido Que no creyero, que no creyera en mi sonido, en mi sonido, si no creyera en mi sonido, de que no creyera en mi sonido de. al gaste de Quito, aquí, a los barrios, a los estudiantes, a los trabajadores, ya vamos a unificar en una sola lucha, compañeras, y esta marcha la vamos a liderar las mujeres, así que pedimos a las organizaciones de base, a nuestras organizaciones, que hay de Femocín, barrios, sindicatos, a ponernos compañeras al frente. Ha sido como una casa para atender a todas las personas que están en la lucha indígena y a todos aquellos que se están sumando a la causa, entonces todos venimos acá. Nos hemos organizado, bueno, como pueden ver aquí, primero está como en esta zona donde recogemos las donaciones, adentro hay zona de niños, igualmente otras que están clasificando las donaciones que nos dan, los psicólogos trabajan con los niños, igualmente el área de transporte, estamos acá recaudando las donaciones, el área de salud está teniendo las donaciones, hace poco llegaron personas que habían recibido para los chavijones docentes en sus vehículos, solo hay formatorizados que llegaron a hospitales, yo siento que está un poquito fuerte el movimiento por aquí. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canter, un amasico hecho de cuerdas y tendores, no creyeras y cabros, no creyera en lo que duele, o sea un poquito fuerte el movimiento, cuando quiero, que cosa fuera la masa sin canter, aunque se perdiera en lo que duele, pero si no creyera en lo que duele, no creyera en lo que duele, ni modo de poder herido para que otros oportunistas vengan, caigan y sigan gobernando y nuestras demandas no hayan sido consideradas. Para los compañeros y compañeros, aquí necesitamos una agenda que se hace crear. Precios a los combustibles, temas financieros, temas de trabajo, presupuestos, perdón, los precios de sustentación, no minería en territorios de los pueblos indígenas del mundo más privatización a los sectores de Estados Unidos, presupuesto para educación, para salud, inseguridad, estos temas son nuestros temas centrales con los cuales hemos venido y ya se hemos perdido la vida. Así que compañeros en este momento, pedimos a la Asamblea Nacional que ponga en este caso a trabajar sobre... Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me guste, qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer, el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia, lo evidente panfleto. Ahora mismo compañeros, ya tenemos estrategias que no podemos hacer tan públicas, como flota, cubana, de pesca, y playa girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar, me urge, qué tipo de armonía se debe usar para hacer, la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente, hombres sobrecubiertas, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan.